Al rojo de la tarde La llave está en la puerta Sentada y casi a oscuras Tocando el piano Hasta el final De notas desgarradas Su sangre lleva ríos El llanto se le escurre Sus manos son de vidrio Sentada y casi a oscuras Tocando el piano Hasta el final El boño azul De un barrio viejo Detiene al pecho algún recuerdo Rueda profundo Tocando y solo Le pinta el pelo Tocando y solo Tocando y solo Tocando el piano El boño azul De un gato viejo Le prende al pecho Al recuerdo Ruela profundo Tocando un solo Le quita el pelo El muerto sol Al rojo de la tarde Se le da una silueta Murmula una tonada La llave se la fue Sentada y casi a oscura Tocando el piano Hasta el fin Eh, 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 eh La llave se la fue Sentada y casi a oscura Tocando el piano Cuatro Tocando el piano Resila Tocando el piano Con un tiempo Tocando el piano